Hola, os voy a explicar los botones principales que tienen de encendido Este que os indico, ese es el botón de encendido, limpieza automática, este Este que pone láser, ese es limpieza puntual, spot o láser Y este que pone home, es volver a casa, a la base Esos son los botones principales Y ahora nos vamos a centrar en los botones del robot El de, como os he dicho, el de encendido, el láser y el home El modo auto, que es este, es para que el robot comience a limpiar automáticamente en zigzag Mientras reconoce las áreas por las que ha limpiado y por las que no El robot planeará una ruta de limpieza de forma automática a medida que limpie Si durante este modo el robot se dirige de forma manual Planeará de nuevo la ruta y podrá pasar por zonas ya limpiadas Para asegurar una limpieza eficiente, no dirige al robot de forma manual durante este modo El robot volverá automáticamente a la base de carga cuando la batería esté baja Y retomará la limpieza desde el mismo punto donde haya finalizado Ese es muy importante en este conga 3090 Durante la limpieza el robot hará una pequeña pausa para evaluar el área y planear la ruta de la limpieza Esta pausa variará dependiendo de las condiciones del hogar Evidentemente, de los metros que tenga el hogar Modo de limpieza puntual, que es la Spot Esa sería mientras el robot esté pausado o en modo Standby Pulse el botón Laser, que es este Para activar el modo de limpieza puntual El robot limpiará un espacio de 2x2 Y volverá a la posición de inicio de forma automática Cuando haya finalizado Este modo se utiliza habitualmente para limpiar suelos En los que ya hay mucha suciedad o está muy concentrada dicha suciedad Otro nivel Este, el tercer botón, que es el modo de vuelta a casa El botón Home en el robot es para enviar al robot a la base de carga Este modo puede activar durante cualquier otro ciclo de limpieza Sea fregado, sea barriendo tipo espiral, bordes Y el robot parará de limpiar o de fregar Y volverá a la base de forma automática El robot seguirá la ruta más corta Para volver a la base de carga Gracias a la memorización de mapa Y la función de vuelta a casa inteligente que tiene este robot Al completar un ciclo de limpieza O cuando la batería del robot te baja Pues el robot también volverá automáticamente a la base de carga Para evitar quedarse sin batería Por eso que es muy importante Esa característica en este robot, en este modelo Y ya el mando a distancia Vamos a hacer en vídeos Ya hay vídeos De cómo programarlo Cómo trabajar desde el mando a distancia Es que podemos hacerlo todo Desde el app o desde el mando a distancia Por ejemplo El modo auto El modo de limpieza puntual El modo bordes El modo vuelta a casa Pausa Y los niveles de potencia de succión Que son tres Está en la baja Potencia baja Que ese sería el eco La media Y la turbo Que es la máxima potencia Que lo hace generalmente para cuando tiene una alfombra Cuando sube a una alfombra Pues automáticamente detecta la alfombra Y se pone en modo turbo Esas son las características más importantes Lo podemos dirigir manualmente desde el mando a distancia Como un coche teledirigido Y desde la app Bajamos la app Que ya os diré que es súper fácil Bajar la app Desde los dos softwares Tanto Android como IOS IOS De iPhone Según el móvil que tengamos Pues próximo vídeo será como activar lo de la app Y ya el funcionamiento en directo del robot Espero que os haya por lo menos Os haya interesado La forma de De trabajar con el nuevo robot El serie 3090 de FECOTE Acordaros Fabricado en España Para cualquier Información Dudas Asesoramiento Me llamáis